¡Llamando! 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 Eso que quieres tú, es lo que quiero yo Eso que quieres tú, es lo que quiero yo Todo el mundo quisiera una vaca sagrada Y de mucha leche, pura y refinada Que sea gordita, graciosita y bonita Que diga monó, que diga ban, ban Que baila compa de sol Eso que quieres tú, es lo que quiero yo Eso que quieres tú, es lo que quiero yo Todo el mundo quisiera un gallo cantador Que tenga gallina de multicolor Que sea rojizo, elegante y bonito Que diga cujú, que diga ban, ban Que baila compa de sol Eso que quieres tú, es lo que quiero yo Eso que quieres tú, es lo que quiero yo Todo el mundo quisiera un gato juguetón Que limpie tu pelo y te dé mucho amor Que sea muy fino Peludito y riquito, que diga miau, miau Que diga ban, ban Que baila compa de sol Eso que quieres tú, es lo que quiero yo Y eso que quieres tú, es lo que quiero yo A un vaquita pa'l vacilón ya tuve Eso que quieres tú, es lo que quiero yo Es que me voy pa' Puerto Rico A gozar mis ricos son como ese Eso que quieres tú, es lo que quiero yo Ti, 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 va adelante Cajito cancador dice que Eso que quieres tú Es lo que quiero yo Miau, miau, miau Cajito cancador Eso que quieres tú, es lo que quiero yo Juanito van, van, que te puso a vacilar Ay, aguarachá Juanito van, van, que dice lo que dice que cancaya Juanito van, van, y dime si te gustó Juanito van, van, sí Juanito van, van, yo Juanito van, van, sí, sí Juanito van, van, yo Juanito van, van, que tiene de español Que tiene de arara Juanito van, van, que viene vacilando Que viene guarachando Juanito van, van, lo mismo canta bolero rumba buena Mira, mira, que es un chan, chan, chan Juanito van, van, y que me dice de reggaeton, ton, ton, ton Juanito van, van, que canta, que baila, que goza, que dice, que baila, que Juanito van, 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 bala, 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 bala Juanito van, van, sí Juanito van, van, yo Juanito van, van, sí, sí, sí Juanito van, van, yo, yo, yo Juanito van, van, sí Juanito van, van, yo Juanito van, van, sí Juanito van, van, yo Juanito van, van Que baila, compadre, son Gracias por ver el video.